Hola que tal amigos y amigas, les saluda Nicolás Rodríguez, director del Salvador G, el portal de la diversidad acá en El Salvador Y bueno, antes de pasar a este video para ver como estuvo el Pride Fest en 2018 Nada más me tomo un tiempo para recordarles que hoy en 2019 cumplimos 10 años de que el movimiento social LGBT Propiamente dicho, se conformó, se unió y se notó ese año porque pasó de ser una marcha Que era de 200, 300 personas, hecha por la asociación Entre Amigos, quien ahora cumple 25 años, felicidades Pasó la marcha, es una marcha gigantesca de 2.000 personas allá en el año 2009 Y ahora en 2019 estamos celebrando 10 años de que la marcha creció tanto que el año pasado llegamos casi a las 13.000 personas Así que este video es para calentar motores, vienen muchas sorpresas Asiste, llénate de empoderamiento, llénate de visibilización y vamos adelante Como dice la federación, no paremos la marcha Ah, y antes de que se me olvide, recuerden que también este año 2019 son los 50 años de los disturbios de Stonewall en Nueva York Así que estamos celebrando 50 años de la lucha por los derechos LGBT en el mundo Mucha más razón para celebrar Una grandísima fiesta y que se sigan luchando por la igualdad Agradecerles la invitación y saben que con España y Argentina pueden contar El respaldo obviamente a los derechos de todas y de todos Así que les agradecemos mucho ¡Gol! ¡Gol! Eso Ladies and gentlemen Let's go One time One time One time One Two One Two ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!